El viernes 18 de septiembre, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y su par de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, Nicolás Trota, firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de poner en común experiencia de gestión en ambas casas de estudio y desarrollar líneas de investigación conjuntas en temas de interés mutuo. Para nosotros es muy importante este convenio, primero porque lo vemos como una enorme expectativa de poder transitar la experiencia que ha transitado y que sigue transitando Jauretche en el proceso de democratización de acceso a la educación superior. Al igual que Jauretche, en nuestra universidad, la gran parte, gran mayoría de nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. En el caso de nuestra universidad, trabajadores e hijos de trabajadores que son becados por las diferentes organizaciones sindicales. Así que para nosotros poder trabajar con Jauretche, ganar de la experiencia de estos cinco años de existencia en la universidad, para nosotros es muy importante pensar herramientas pedagógicas que permitan el ingreso de los trabajadores y sus hijos, y una primera generación en la universidad, y también el proceso de acompañamiento para poder garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje tan trascendentes en este enorme proceso de cambio que vive en la Argentina. La existencia de Jauretche, como la existencia de Moreno, de todas estas universidades, y la propia existencia de la universidad metropolitana, es símbolo de un proceso de cambio, porque es la primera vez, en el caso de nuestra universidad, que un colectivo de organizaciones trabajadoras pueden fundar y gestionar una universidad. Eso no pasó nunca en la historia de nuestro país. Nosotros creemos que somos la continuidad de la tradición de universidades como Jauretche, pero también creo que todos surgimos de ese proceso que fue la creación de la Universidad Obrera Nacional, y que a partir de la dictadura del 55 se pasó a llamar Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros creemos que Jauretche, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Moreno, son universidades que apuestan por la democratización del conocimiento en un país que sigue construyendo igualdad y democracia. El convenio permitirá realizar investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos y actividades en el ámbito de las disciplinas de interés común y compartir experiencias en el uso de equipos técnicos científicos más complejos, así como el intercambio académico entre docentes y estudiantes de ambas casas de estudio. ¡Gracias!